hola a todos cómo están sean bienvenidos al canal de break zone y bueno otra mini guías sobre los preys que me la pidió el señor alison y no lo había podido traer debido a que estaba un poco ocupado pero bueno aquí la tiene y bueno hablemos sobre esto en esta ventanita que está por aquí este circulito tú lo vas a seleccionar y te va a salir los free creatures y las juntas vamos a hablar primero sobre los preys y bueno después hablamos un poquito sobre las juntas cuando abres esta ventana te salva te van a salir un grupo de criaturas si eres fría con solamente te va a salir un una sola re un solo renglón una sola casilla hoy si eres premium te van a salir las dos si quieres bloquear el tercer prey necesitas pagarlo con tibia coin aquí sale que vale 900 tibia coin ok este prey se maneja a través de uno un tipo de mecanismo sobre sobre tarjetas no en este caso se usa la experiencia la defensa el ataque y el loot y bueno lo que vas a hacer es que vas a seleccionar una de las criaturas y le vas a dar a quienes en esta casilla que tienes y te va a salir qué tipo de beneficio te va a dar por lo menos este water elemental me va a dar el loot dependiendo de estas estrellas el efecto de la carta que tengas te va a dar mejores recompensas por ejemplo si yo le doy aquí esta casilla para rodearlo con esta tarjeta que tengo aquí me va a dar otro efecto por ejemplo experiencia digo que la tengo en 10 estrellas la experiencia se va a ver bastante incrementada porque es casi de hecho aquí dice es un 40% extra si tu hicimos menos estrella este efecto sería reducido y hablemos sobre sobre los rewards todos los días tú puedes ir al depot y seleccionar el reward diario que te va a dar tarjetas por lo menos este este que está aquí cada vez que llegues a este día vas a poder seleccionar esta casilla reclamar esa recompensa y te van a dar tres tarjetas entonces por ejemplo si no te gusta uno de una de las recompensas que te dieron lo puedes cambiar directamente y vas a poder utilizar otro beneficio por lo menos utilicemos otra en el caso de la digamos que tenemos ataque y bueno aquí tú vas roleando hasta que te sale lo que tú quieres una vez al día este este renglón te va a salir free una vez tú le dejas al free o luego lo cambies te va a volver a cobrar te va a volver a decir que tienes tienes que si quieres volver a rolearlo te va a cobrar una cantidad de dinero dependiendo de tu nivel otra cosa es que puedes seleccionar el monstruo que tú quieras bustear sin necesidad de gastar tanto dinero en esto usando cinco cartas de prey pero te recuerdo estas cartas de prey son contadas no siempre te van a vas a tener cartas de prey y si quieres tener más cartas de pre y vas a tener que comprarlas en el market a ver si lo conseguimos por aquí aquí como puedes ver las las freitas las cinco freitas salen en 50 tibia coin así que bueno vas a poder utilizar este este método si te sobran las tibia coins para seleccionar la carta que tú quieres que pasa cuando usa las cinco cartas te va a salir de esta manera si tú tienes a ver te va a salir una lista de todos los monstruos de tibia creo que no ni siquiera tienes que tener desbloqueado a diferencia de las runas por ejemplo yo quiero volver a poner el de carnívoras vamos a poner otra vez el de carnívoras y voy a seleccionar el carnívor aquí me salió del luz al 10 es decir que me va a dar un 40% más de luz en este en esta criatura y aquí como puedes ver tengo un 25% de daño extra igual que de defensa va a hacer que te defiendas mejor de las criaturas habiendo hablado todo sobre esto hablemos sobre las juntas estas juntas son unos monstruos que también vas a matar y te va a dar una recompensa cuando termines de matar todos los monstruos que te pide en esta casilla evidentemente también siguiendo una regla sobre las cartas aquí te piden menos menos cartas te piden dos y si quieres mejorar las estrellas que tienes a la recompensa de este numerito que te van a dar de la jaca qué pasa con la juntita por lo menos seleccionó este si yo tengo lo que al monstruo más puede me va a permitir este que me pida más monstruos una mayor cantidad de monstruos pero este tengo que tener desbloqueado el monstruo o sea tengo que tener el monstruo a ver por lo menos este tengo que matar los 2500 veces para que me den la recompensa para que sea esta recompensa bueno hay un npc que te intercambia estos puntos por algunos objetos o por una montura o incluso un outfit o que llegando a este npc puedes reclamar la recompensa sobre las contentas así que le decimos hay él te va a dar un diálogo como puedes verte aquí está la estás y para poder decirle reward cuando dice reward él te va a decir que quieres que eres el outfit que es la montura que es los trofeos para que nosotros lo que me puede decir es me atrae bueno que no te atrae pero dice la cantidad punto con el signos yo le recomiendo que los reúnan para tener el riguar de parece me lo hizo otra vez el outfit más de bai el falcónero outfit es un total de 100.000 puntos para el 6 el primero a 135 mil puntos y el segundo son 35 mil también son bastantes puntos pero si tienes este outfit la verdad que vas a impresionar bastante porque es difícil de conseguir si eres una de esas personas que le gusta conseguir cosas especiales cosas que tengan valor que nadie más tenga bueno bueno esta es tu opción otra cosa que te puedo decir sobre los preis sobre los hunting tas es que los puedes buggear como se buggea un hunting tas vamos a hacer yo por lo menos a mí no me gusta este hoy estoy usando los preis de loot y aquí me salió perfecto para buggearlos lo que tienes que hacer es darle aquí o puede estar free o pagar el monto que te piden y le vas a dar aquí te va a salir toda esta lista de monstruos pero aquí en esta casilla te va a salir que todavía tienes la bolsita la bolsita que indicando que tienes un doble loot y si seleccionas a cualquiera de estos monstruos que tienes acá te va a salir la bolsita te va a salir con la bolsita vamos a hacer el ejemplo vamos a elegir los cocodrilos y aquí está así se buggean los preis y bueno sin más que decir espero que les ha gustado la guía muchas gracias por ver hasta el final y hasta la próxima no no